Tiene usted que estar enterada quién es el heredero. Es bueno que se entere de quién es. Claro, pero... ¿Quién puede ser el heredero de doña Alfonsina si ella no tenía familia? Gracias. ¿José? Sí, José Fortuna. ¿José Fortuna? Chepe Fortuna, exactamente. Chepe. Sí. Ay, Dios mío. ¿Y esto cómo pudo haber pasado, doña Alfonsina? ¿Por qué le dejó todo a Chepe? Pues porque me imagino que a Alfonsina le tenía mucho cariño. Y además porque quería que a su muerte todos creyeran que entre ella y él había un romance. Picardías de Alfonsina. ¿Usted la conocía? Sí. Él se le metió en la vida y se le metió en la casa y la hizo que le pagara la universidad, que lo anduviera llevando a comer a todos los restaurantes más caros de la ciudad. A ti misma cómo te puso a que le compraran los libros y a que hicieras conciertos con todos los famosos, que para recoger plata para el tiburón. Y a tu amigo, al diseñador, ahí no le puso que le hiciera una cantidad de ropa. Bueno, doctor, ¿y yo qué debo hacer? Como el señor Chepe Fortuna está detenido, todos lo sabemos, entonces todos sus bienes, incluyendo esta fortuna, van a quedar embargados por la justicia hasta nueva orden. ¿Qué? Yo creo que el procedimiento a seguir en este momento es que usted se asesore de los abogados jurídicos que usted tiene para que la aconsejen, porque en este momento las acciones de Alfonsina corresponden a casi un 40% de lo que se ha invertido en la ampliación del puerto. Y entonces, todo esto quedaría congelado por el Estado. ¿Qué? No, 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 doctor, eso no puede ser posible. El 40% congelado. Ay, Dios mío, eso sería el fin de la ampliación del puerto. Anclar entraría en crisis inmediatamente. Por eso quería ponerle en aviso. Yo tengo muchos afectos por sus abuelos. Y aunque sé por el drama que están atravesando, pienso que usted tiene que tomar las riendas en el asunto. Mañana quiero comunicarle a José Fortuna en su lugar de detención la orden de Alfonsina de que él sea su heredero universal. Bien, eso es todo, no le quito más tiempo. Gracias, doctor. Yo me podría quedar con la copia. Desde luego. Aunque lo correcto es leer el testamento en presencia de todos, pero que el señor se encuentra detenido, no hay caso. Muy buenas noches. Buenas noches, venga y lo acompaño a la puerta. Ay, mi vida, cuéntanos el chisme. Ay, sí, nena, que ya hasta me dieron cólicos de tanto esperada. Y yo ya me he comido todo el pintauñas, niña. Ay, queridísima futura esposa, ¿cómo se te ocurre, mi amor? Le va a hacer daño a Victoria, la futura heredera, y va a quedar tan bruta como tú. Ay. Yo creo que todos están así mal de la cabeza a raíz de la muerte de doña Úrsula. Ojalá. Ellos siempre son así. Qué bonitos, ¿eh? Mucho gusto. Gracias, doctor, muy amable. El que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. ¡Niña! Yo no puedo creer lo que está pasando. ¿Ustedes en verdad quieren saber quién es el heredero de todo lo de doña Alfonsina? Uy, yes. Chepe Fortuna. Increíble, ¿eh? Ese mentiroso, ¿cómo pudo haber convencido a doña Alfonsina de tantas cosas? Cualquier cosa, estoy en mi cuarto. ¿Qué pasa, ah? Ay, qué chepe. Estoy rico. Ay, bruta, ¿cómo se te ocurre si el señor José Fortuna ahora es millonario porque heredó todo lo de doña Alfonsina? Porque ese pobre siempre ha estado... ¡Rico! ¿Qué, qué?